¡Hola familia! Bienvenidos un día más al canal de ChronicStyle presentándoos aquí vuestro Tito Mike, un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, familia, pues tenemos un unboxing de unas tapas que no creo que os dejen indiferentes, ya que este par es un par que salió hace nada, se trata de unas Jordan 1. Y sinceramente, si ya me seguís desde hace un tiempo, que por cierto, si aún no me sigues, ¿a qué estás esperando? Suscríbete, que subimos vídeos constantemente en el canal. Vídeos como este, sneaker reviews, eventos, lanzamientos, noticias, todo eso y mucho más aquí en el canal de ChronicStyle. Y que también sepas que por aquí debajo te estaré dejando el Instagram para que me sigas y sepas cuando sacamos nuevo vídeo, subo alguna foto o empezamos cualquier sorteo, cualquier noticia, todo en el Instagram, ¿de acuerdo familia? Dicho esto, antes de que empecemos con el unboxing, muchas gracias al suscriptor que me ha dejado las tapas para que podamos verlas aquí en persona, ya que no tuve la suerte de que me tocaran y sinceramente tampoco le puse mucho énfasis en conseguirlas, ya que si me seguís desde hace tiempo, como he dicho antes, ya os dije en alguno de mis vídeos anteriores que mi favorita entre las Hyper Royale y las University Blue eran las University Blue. Aún así, la calidad de la zapatilla, por lo que he visto en fotos, promete. Y es la primera vez que voy a ver la zapatilla en persona, así que vamos para allá. Tenemos aquí la cajita, vamos a quitar esto por aquí. Oh my god, familia. Bueno, ya sabéis que... No sé si seréis de los que le hace tanta ilusión cuando veo una caja de estos colores, pero a mí me encanta, me ilusiona. Y simplemente saber de que es una Jordan 1 nueva, vamos a ver. Lo primero de todo, caja clásica de Jordan 1, en negro con rojo. Talla, no es mi talla, por desgracia, pero bueno, vamos a empezar a abrir la cajita. Papelito. Pam, familia, las Jordan 1 Hyper Royale. Increíble, simplemente, ahí estáis viendo mi reacción. La zapatilla nos muestra unos materiales exquisitos. Y por cierto, la zapatilla, así en persona, bueno, ya lo he visto en fotos, pero se ve que es súper elegante, queda muy clean. Así que, si has tenido la suerte de que te toque esta zapatilla, ole, ole, porque está guapísima. Te ha tocado una de las mejores Jordan de este 2021. Y eso que a mí me habían encantado las Jordan 1 University Blue, tal y como os había dicho. Pero bueno, vamos a empezar a analizar la zapatilla. Lo primero que podemos ver es que nos encontramos en gran parte de la zapatilla, en gran parte del Aper, El material, este material me recuerda al suede este desgastado que utilizaron en las Turbo Green. Ya lo había escuchado en algún vídeo review, pero ahora que la tengo en mano, es cierto. Simplemente le han cambiado el color. Y aparte de eso, pues tenemos toques en blanco, en un leather que se arruga y que no está nada mal, la verdad. Por otra parte, también encontramos toques en gris, que ya sería un new book más suavecito, comparado con este suede así desgastado, que está realmente chulo. Y tenemos también en la zona aquí del tobillo, pues toques en ese gris. Aparte de eso, también encontramos el clásico Wings logo, en color blanco. Y también nos encontramos con una lengüeta clásica, en color blanco, con el tag en azul royal, que está realmente chulo, la verdad, queda muy bien. Nos vienen de serie unos laces en blanco y otros en azul royal, que sinceramente a mí no me gusta nada la idea de colocarle estos laces a estas tapas. Creo que el match perfecto para esta zapatilla es utilizar los laces en blanco, familia. Por otra parte, también encontramos la suela, que nos viene la gran mayoría de la suela en blanco, y la parte de la planta en gris. Encontramos el clásico cartoncito en el interior, y en la parte de la plantilla, pues nos viene en blanco, y también encontramos el Nike, el Soush y el Air en azul royal. Aquí podéis ver el para el completo, familia. Sinceramente, en cuanto a materiales, se han basado, se apongo, me encantan. Me encanta el tacto de la zapatilla, desprende calidad por todos lados. Y bueno, sinceramente, vale la pena tenerla en tu colección. Si, por ejemplo, te hacía ilusión conseguir las Turbo Green y no tuviste suerte, o también las University Blue. Creo que más de una persona, porque os pregunté ya en algún vídeo anterior, qué preferíais más, Hyper Royal o University Blue. Y más de uno de vosotros os comentó que queríais conseguir esta zapatilla para ver si podíais cambiarla por la University Blue. Os aseguro que en cuanto la tengáis en mano, os lo pensaréis más de dos veces si es que pensabais en cambiarlas por las University Blue. Y bueno, familia, ¿por qué hablar tanto de las Turbo Green o las University Blue si las tenemos por aquí? Bueno, familia, ¿por dónde empezar? Como os he dicho, el tacto de las Turbo Green, estas Turbo son de mi colección, es muy parecido a la Hyper Royal, por no decir idéntico. El color es diferente, eso sí. Y sé que hay mucha gente que ha estado comentando diferencias entre esta zapatilla y esta. Deciros que, bueno, sí, se parecen los materiales, pero los colores, la combinación que han utilizado también en esta zapatilla, como he dicho, les prende mucha elegancia. Aún así, esta sigue siendo de las favoritas de mi colección y allá por donde me las ponga, todo el mundo se queda mirándolas. ¿Alguna diferencia que otra? Pues que este modelo decidieron sacarlo con la lengüeta así como estilo off-white, cortada, mientras que en esta nos ha venido un flow clásico, ¿de acuerdo? No le han puesto ni un tag en leather, ni cualquiera de esas tonterías. Así que eso es algo que me gusta que hayan conservado en este modelo. Y por otra parte, en las University Blue, lo que más me ha gustado de esta zapatilla es que mantiene más o menos un orden de lo que sería el orden de colores de las Chicago, pero esta vez con el color azul celeste. El sush en negro, toques en negro por aquí, también el Wings logo y los toques en blanco donde se corresponde el blanco de las Jordan 1 Chicago. Como os había prometido, he acabado colocando unos laces en blanco a estas bellezas, aunque no vengan los laces en blanco, cosa que aquí sí que nos viene laces en blanco y también creo recordar que en este modelo pues también nos venían estos. Aparte de eso, también encontramos diferencias en cuanto a la calidad del leather que han utilizado en cada una de las zapatillas. En las Turbo Green decidieron utilizar ese efecto así arrugado que ya han utilizado en más de un lanzamiento de Jordan 1, mientras que en las University Blue también han utilizado un leather de buena calidad, pero que también se diferencia del leather que han utilizado en estas últimas Jordan 1 Hyper Royal. Ahí estáis viendo más o menos el tacto de la zapatilla, pero aún así deciros que estos tres modelos tienen una calidad brutal cada uno a su estilo. Familia, espero que os esté gustando el vídeo de hoy, sinceramente me alegra poder comparar los tres modelos aquí, ya de paso que os hago el vídeo de review de estas Hyper Royal, y que sepáis que si estáis interesados en saber cómo atar, cómo lucir bien vuestras Jordan 1, os estaré dejando un videazo de cómo lucir vuestras Jordan 1 con estilo por aquí arriba ahora mismo, para que le echéis el vistazo con lo que vemos con el vídeo de hoy. Poca cosa más que decir de este pedazo de lanzamiento, el precio leather fue sobre unos 160€, y espero que tuvieseis suerte, porque fue bastante limitado, y en cuanto a precio de reventa ya está alcanzando más de los 400€. Una auténtica locura. Y estoy seguro de que con el tiempo acabará subiendo mucho más. En cuanto a tallaje, os recomiendo vuestra talla original, ¿de acuerdo? Pero el mejor consejo que os puedo dar es que vayáis a vuestra tienda más cercana, y si tienen unas Jordan 1, pues que os las probéis para que más o menos veáis si es vuestra talla original, o si tenéis que subir media talla más o media talla menos. Familia, ahora os toca a vosotros dejarme en los comentarios vuestra opinión. Tengo un par de dudas que preguntaros con qué par os quedabais, con las Hyper Royal, las University Blue o las Turbo Green. También si tuvisteis suerte y pudisteis conseguir el par a precio retail, o acabasteis pagando reventa, o si conseguisteis el par y al final decidisteis revenderla. A continuación unas tomas al detalle de estas bellezas, familia. Recordad que tenéis muchos más vídeos como este aquí arriba en listas de reproducción, y que por aquí os dejo el Instagram para que me sigáis y sepáis cuando subimos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Peace. ¡Ey! Si sigues por aquí y aún no estás suscrito, recuerda que te puedes suscribir por aquí, o también puedes echarle un vistazo a este otro vídeo de aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!